¿De la actividad económica? No, del consumo. ¿De consumo? Claro, casi 40%, 38,4% según reveló, por ejemplo, Focus Market, una consultora, en diciembre, es decir, diciembre de 2023 contra diciembre del año pasado, el consumo cayó casi un 40%. Y en este sentido, bueno, con el aumento de los combustibles, que ya sabíamos que iba a suceder, va a llegar hasta por lo menos 800 pesos, que está el dólar oficial, pero en tanto siga subiendo el dólar oficial, va a seguir subiendo la nafta. Recuerden que es un litro, un dólar, ¿sí? Bueno, ¿a cuánto termina con 27% de suba? Hay 702 pesos en el caso de YPF en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, falta, por eso. De hecho, se dijo que iba a ser en enero y en febrero. ¡Qué bueno! Pero, advierto, esto es traslado a precios, porque cada vez que sube el combustible, se traslada a la industria, a toda la industria. Por eso, cuando ustedes preguntan, ¿la corrección de los precios relativos acaba acá, acaba en marzo? No, porque vos vas a seguir teniendo aumentos de precios de la nafta, luego de las tarifas, luego del ajuste salarial, bueno, y hay que ver cómo sigue evolucionando el dólar. Bueno, ¿qué dice Guillermo Moreno sobre esto? Todo bueno, che. Y me lo había adelantado Álvarez Sajís, ¿no? Sí. Hice una declaración hace dos días diciendo, todos queremos que la nafta esté un dólar, un dólar veinticinco. Mira qué gauchito el pibe, ¿eh? ¿Él dijo que él quería? Dijo, no, todos queremos. Dijo que vos, que yo, que todos. No, no, yo no. Todos, yo no. Todos queremos. Todos queremos. ¿Dijo eso? No, me lo perdí eso. Sí, era un gauchito, gauchito el pibe. Bueno, eso mismo decía Cese. Siempre a los de este lado, ¿no? ¿Vos? Y bueno, son bravos, ¿no? Son bravos esos pibes. Son malos. No, ¿por qué soy malo? ¿Es la realidad? ¿Lo dijo o no lo dijo? No, no sé, no sé. Ah, bueno, que no sepa, yo te digo que lo dijo. Pero si vos decís que lo dijo, yo te creo. Venga, imagínate. Bueno, así fue. Ahora entendemos qué fue lo que pasó en esos dos últimos años de este gobierno. Cuando empezó la dolarización del precio de la energía. Porque no empezó con Macri. Y esta es la verdad histórica, ¿o no venimos a hablar acá de la verdad histórica? No vamos a ocultar la verdad histórica. Guillermo, ¿cuán grave es este aumento de la nota para la gente? Tremendo, 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 tremendo. Te aclaro que el 100% que vos estás diciendo, que hay que hacerlo acá, yo creo que está más de eso. El 107 dijeron unos 90 que no, no estoy seguro. Porque depende de cada compañía. Algunas aumentaron más que otras. En el último mes. Esto empezó con un aumento del 27, 30% el viernes antes que asumiera mi ley. Que yo pregunto, ¿quién autorizó a González? Presidente de YPF, aumentar los combustibles ese viernes. Después aumentó el miércoles desproporcionadamente a los 4 o 5 días. Y ahora vuelve a aumentar. Ahora, te lo adelantó el que hizo la noticia diciendo, todos queremos que el combustible esté un dólar, un dólar 25, cuando en la década ganada, ¿sabes cuánto estaba? 60 centavos de dólar y ganaban plata al raudete. No era verdad que tenía que estar a un dólar en esa época. Pero ¿cómo va a estar? Si sale 35 dólares el barril de petróleo. ¿Sabes cuánto sale el barril de petróleo? No, ni idea. 35 dólares. Con amortización offshore, porque cuando lo calculé, todavía el Shell Gas, el Shell Oil era nuevo. Pero sí teníamos el antecedente del offshore. Con offshore, o sea, porque vos, ¿cuál es la idea? Primero sacás el combustible más barato, que está más cerca, después te vas alejando. Al más caro. Lo hicimos con amortización offshore, daba 35 dólares el barril con los datos de Pan American Energy. Lástima que Carlos Bulgeroni se movió, porque el que me dio los datos para hacer ese cálculo fue Bulgeroni. Yo creo que todo esto ya lo sabemos, lo venimos diciendo desde hace estos 22 días de mi ley, que parece que fueran, o sea, años, son 22 días. El problema es que esto va a continuar y vamos a estar haciendo programas casi que repetitivos, ¿no? De todo este tema. El tema es, ¿cómo se organiza el peronismo? ¿Quién lo organiza? ¿De qué forma? Porque esto urge que el peronismo se organice. Es cada vez más urgente. Bueno, las cosas van caminando. Las cosas se van formando también, las cosas van caminando, van sucediendo. No, no, no es una cuestión de que baje un arcángel y organice el peronismo. Un arcángel no, pero... Las cosas van sucediendo de a poco. No sé si de a poco. Yo creo que esto es más rápido de lo normal que se necesita porque... Pero si no lo iba a hacer, ¿no era que no lo iba a hacer? ¿Cómo? ¿No era que no lo iba a hacer? Que nada de lo que está haciendo... Nada iba a hacer. No, no sigas con eso. No, no, está bien. Porque ha mentido a lo loco la campaña. Nada, no, está bien. Pero bueno, hoy circuló, hoy circuló textual y yo se lo mandé a Gary, si quieren lo ponemos. Milet diciendo, no voy a sacar la devolución del IVA. A ver, seguimos primero hablando acá, un segundito con los chicos. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Aumenta la nafta? Obviamente lo sabían, ¿no? No, no tenía ni idea. ¿Y hiciste la cola? Porque viste cola. No, porque tengo que cargar en dos días, me voy al sur y voy a sacar la nafta. Así que aprovechaba. Bueno, la pegaste porque ahora va a aumentar un 27% en una hora y media, más o menos. Ok, bueno. Zafamos entonces. ¿Cómo la tomás? No, la verdad que es un garrón, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Aprovecho, entonces la estoy sacando barata, digamos. Estás en modo vacaciones, no te importa. La vuelta te la regaló. No, ahora no. Gracias. Está bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí está. Bueno, a ver, acá hay una persona. ¿Cómo me dice? Vecino del barrio, simplemente ya veo que toda la cola está por los aumentos. Bueno, sé que recién está el compañero Guillermo Moreno en el piso. Me emociono porque él va a ser nuestra punta de lanza. Y todos los verdaderos peronistas, hoy tenemos que estar con Guillermo. Los que llevamos a Perón en el corazón y en la piel. Vamos, Guillermo, carajo, vamos, el 5N. Bueno, valió la pena este actor, ¿eh? Ahí está, gracias, amigo. Ahí está. Para, para. Él le salió más caro porque tenía tatuaje. Imaginándote. Guillermo va a mandar un mensaje. No me mandes más caro. ¿Está Guillermo ahí? Sí. Guillermo, se nota mucho, Guillermo. Es como la Fanta, es como la Fanta de... Lo mandaste. Yo empecé mi actividad política territorial en la 17. Y esto es la 17. Yo estaba en la otra punta, antes de la Comuna. No, pero la 17 es Barrio Norte, ¿o no? No, no, la 17 es Palermo, es esto. Llega por acá, sí. Llega hasta acá, llega hasta Pampa. Compañero Guillermo. Llega hasta acá. A ver, ahí está. Compañero Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer en verte. Dale, puse un garcha. Bien, bien. Como dije ahí, esperando que usted sea la lanza para volver a la patria justa, libre y soberana. Que volvamos a ser lo que alguna vez fuimos los verdaderos peronistas. Los que nunca nos quedamos tranquilos ni de brazo cruzado. Por eso hoy usted creo que es nuestra lanza. Desde hace rato creo que usted va a ser nuestra lanza y el que va a tratar de unir al movimiento para luchar contra estos tipos neoliberales que, bueno, en una semana devastaron el país prácticamente. Entonces, bueno, los que somos peronistas de corazón, como dije yo, que mostré el tatuaje, todos vamos a estar con usted y con todo aquel que dice ser peronista de corazón atrás. Y me hace acordar la frase esa que decía el general, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Apa la papa. Bueno, un abrazo, ¿eh? Gracias, gracias por el mensaje. En cualquier momento nos vemos y nos damos un fuerte abrazo. Y le decimos a todos los peronistas que se organizan. Sí, señor, sí, señor, Guillermo. Tranquilo que esto, siempre que yo veo... Tenemos que organizarnos todo. Gracias, compañero querido. Por supuesto, ya hemos pasado cosas, no sé si peores. Gracias, Guillermo, un fuerte abrazo peronista. Es que ese es un buen mensaje. Gracias, gracias, Hernán. Ahí volvemos, ¿eh? Es que ese es un buen mensaje. Quedate que volvemos enseguida, ¿eh? A la estación de servicio. Mirá, el tipo vivía ahí, vivía ahí, bajó. Estaba el móvil en la puerta de la casa. Sí, sí, sí. Ese sí es un buen mensaje porque efectivamente han pasado muchas cosas en los 80 años que existe el peronismo. A Legüen nunca le dieron un abrazo peronista. Han pasado 30 mil millones de cosas. Alguien que se le ha abrazado un abrazo de un peronista. ¡Me asusté! ¡Joder de mi cara de pánico! Me pegué un suyo. ¿Para que morir o quiere darle un abrazo peronista también? Solamente con sentado, una cancha con sentado. Tienen que abrazar un millón y medio de peronistas. Un millón y medio de peronistas, ¿verdad? ¡Tenible! ¡No! ¡No, no, no! Un dos abrazos peronistas no llego, pero ni cerca, ¿no? Un millón y medio, ni qué sé. ¿Nunca te habían dado un abrazo peronista? No, ¿sabés que no? ¡Dale! Yo ya le di uno. Ya le pasé uno, pero tengo para almacenar. ¿Abrazos no? Déjame aclarar un concepto porque a veces se habla de los precios relativos y no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Los precios tienen que estar en relación a los costos. Por lo tanto, si los costos bajan, el precio de ese producto tiene que bajar y se sube, sube. No es que los precios se hacen en función de lo que le pasa a otros. Por eso cuando decían, no, mirá, están atrasados los precios en función de la inflación. Pero es ridículo esto. Si los costos bajaron, por más que haya inflación porque subieron algunos precios, y vos decís, bueno, eso no es exactamente inflación, pero hay variación de precios. No tiene nada que ver. Vos tenés que aumentar en función de lo que pasa con tus costos. Pero para eso tenés que hacer costos. Y el problema es, con todo cariño mirándote a los ojos, ni los neoliberales, ni los socialdemócratas hacen costos, porque son los dos la escuela austríaca. Entonces el problema es que los que hacemos costos somos los clásicos, somos los peronistas. Por eso decían, no, mirá, Moreno se quedó en el pasado. Porque cuando vos haces costos, lo que aparece en el canta claro es la que te llevas. Entonces ellos no quieren hacer costos porque no quieren saber lo que te llevas. Eh, mirá qué fácil que es. Vamos a ver, tenemos un informe económico, eh, para charlar un poquito y ver cómo la gente está, obviamente desde que arrancó mi ley, no mucho peor, muchísimo peor. Mirá. Usted mayor, probablemente. Va a tener que volver a ajustar, Guillermo, decís vos. Yo lo que quiero resaltar que este es el primer gobierno que no, no solo agrede a los trabajadores, sino también está agrediendo al capital. En realidad nosotros, los que somos la armonía entre el capital y el trabajo, lo que estamos viendo asombrados es que mayoritariamente al capital lo agredió con el decreto 70. Entonces es una situación donde no resuelve el tema macroeconómico, porque es lo que está pasando con esta caída de la recordación, como ya dijimos. No te cierra nada. No, no resolves el tema fiscal, no resuelve el tema del sector externo. Destruyó los ingresos populares con estos aumentos y a su vez está hostigando al capital. Esto yo te diría que ya fracasó. Miren, miren, pero tenemos por suerte a la nueva Lita de Lázari, el nuevo Lita de Lázari. Es Nick, impensable. Nick, el militante de mi ley, Nick, te recomienda qué comprar. Mira, a ver. Empezamos a ganar la lucha en la inflación, ¿les parece? De apuntito entre todos, de esta hay que salir entre todos para que bajen los precios. Por favor, manden sus ejemplos y los vamos subiendo día a día. Como comunidad, las redes van a ayudar muchísimo a esta cooperación. Hoy, por ejemplo, en Coto me pasó esto. Huntington Cola y Lima Limón me parece una alternativa muy buena en precio. ¡Arrancamos! ¡Feliz 2024! Me está gustando bastante esta alternativa de gaseosa cola, ¿eh? ¿La probaron? La descubrí hace poco. Buscando precios no encuentra casi todo. Hay que tomarse el tiempo y buscar nomás. Hay variedad, hay alternativas. ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! Nos va a ir comentando todo lo que encuentran. Sí, sí, es increíble. ¿Feliz Curio? Igual quiero decir que la Cunington es 10 puntos. A mí me encanta. Es número uno. ¡Cunington Cola! Pero el tema es que este Nick, este garca de Nick, ladrón, el chorro, tienen siquiera una estrategia parlamentaria. ¿Qué creen que hay? Yo creo, voy a decir lo que pienso. Creo que hay un interés en confrontar con el Congreso. Tardo o temprano en ir a una pelea con el Congreso para algún día saltarlo por encima definitivamente. ¿Vos qué pensás? No, no, no creo. Creo que no tienen mucha idea de cómo seguir. Van improvisando sobre la marcha. Pero sobre todo después tenés, en el caso del decreto, lo que vaya a decidir la Corte Suprema. Creo que igual ahora se abre una instancia de negociación por el paro. Me da la sensación que alguna negociación va a haber. Obviamente este paro también tiene el concurso de capital, lo cual es muy importante. Me parece que se va ganando el tiempo necesario para preparar los equipos de gobierno. Es necesario preparar los equipos de gobierno si no te puede pasar lo del 19. Te miró con cara de gol de... No, no, me parece que los vialegos miran con esa cara. Yo quiero tener una alternativa de gobierno. Para mí fracasó el gobierno de mi ley y debería ser antes que la realidad se imponga. Porque cuando la realidad se imponga, el que te va a mirar así fijo voy a ser yo. Totalmente. Pará, pará, totalmente. Cuando vos la realidad se imponga y no puedas llegar acá, porque ahí está todo, ya lo vivimos, el que te va a mirar fijo a vos sos... La política está para prever lo que va a pasar. Porque para eso está. Para contar lo que está pasando están los periodistas. Para contar lo que va a pasar está la política. Entonces, si esto fracasó, la realidad inexorablemente se va a imponer. Antes que se imponga hay que tomar decisiones dentro de la ley y el orden. Dentro de la ley y el orden. Yo no estoy de acuerdo con la resistencia, creo que esos conceptos no van para un gobierno democrático. Ahora, permíteme que te diga, con el conocimiento que puedo tener de la economía, que esto fracasó. Y es irreversible. ...mima ahí. Y la otra, no sé, es una info que me pasan sobre Moreno, pero no sé si... No, no confío. Dice que Moreno iba a hacer gym al gimnasio del edificio de Libertadores. Sí, de verdad. El soldado sabe. Yo te voy a decir, mirá. Está torneado. Es confiable la fuente. Es confiable el soldado. En el año 2004, llegué a pesar 85 kilos de desayuno con Bendini, que era el comandante. Bendini, me acuerdo. Yo le digo, che, este go es el gemenista, me dice. Entonces, fui el primer civil del gobierno de Kirchner que nos empezamos a juntar con... Al principio, los milicos estaban difíciles. De hecho, Milani, la relación que tengo, es porque Milani entrena también. Yo rotaba en la cita 15, 20, media hora y el tipo venía y corría una hora. La verdad de la Milani. Después yo levantaba 80, 90 kilos en ese momento, ahora ya no era, y Milani venía. Entonces, todos los milicos estaban y como yo iba todos los días en vez de comer, y fuimos haciendo una relación. Y en realidad, después, mucho de lo que estábamos en ese gimnasio, construimos una relación entre el gobierno de Kirchner y los militares. ¿Yoguineta o calza? No. ¿Sabés lo que es mi ropa de gimnasia? Te cuento. Tengo un gimnasio enfrente. Entonces, a un amigo le dijeron, che, Moreno vive por la calle Salta, sí, pero parece un hovnes cada vez que sale a la calle. No, olvidate, yo la rata, ropa, olvidate. Pero fue muy importante esa acción del día de Inficio Libertador, ¿eh? Y después eso culminó con la EVE, abrazándose con el teniente general, diciendo, prefiero un jardín de infantes abiertos en vez de un milico precios. Esa fue una declaración extraordinaria. Y a Milani nunca se lo perdonaron. Esta es la pura verdad y le inventaron las mentiras que le inventaron. Hay mucha preocupación e incertidumbre. La plata no alcanza, las reservas se paralizaron y muchas se cayeron. Hoy están en un 60% para enero, cuando en estos últimos años a esta altura llegábamos al 100. No hay plata. Es duro esto, ¿eh? Es muy duro. Mucha gente tiene que vivir todo el año, ¿no? Con lo del veraneo, los tres meses. Parece que va a haber un mes, no más, y a la mitad. Y después tenés... Cuando compares la recaudación, lo podemos hacer, y lo que pasó diciembre del 23, de los cuales 20 días son de Milani y 10 de Alberto, contra lo que pasó en el 22. Que tampoco fue un gran año. Es notable la caída de la recaudación. Y lo mismo te va a empezar a pasar en enero. Con lo cual, pensar que va a tener equilibrio fiscal es imposible. No tiene equilibrio fiscal, no tiene equilibrio del sector externo. Hizo pedazos los ingresos populares con los aumentos de precios. Tiga el capital, de vuelta te lo digo. Esto fracasó. A ver, yo... ¿Cuánto baja con el consumo de nafta con esta suba tan brutal? Bueno... Porque ya estaba bajando. Pero imagínate lo que vas a tener de autos mañana en la calle, pero a su vez, lo que decía la colega, lo que te viene por la logística y todo el aumento de precios. Entonces, las listas que empezaron a llegar en enero ya vienen con el 20, para empezar a hablar. Sí, tenemos que aclarar que es la familia Villate, ¿eh? La de la calle. La de la Quinta de Olivos. La de la calle. Villate. Y Carlos Villate Olaguer, creo que era, era un hombre de 46 años, y como no tenía descendencia, dijo, bueno, se la damos para que vivan los presidentes. Eso fue después. Pero, si no viven... Que morfan. No hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de que esto resista. Ninguna. 48, hormigueros. Si vamos a tener un gobierno breve, tiene que ser dentro de la ley y el oro. Totalmente. Y no es necesario resistir, porque se resiste a los gobiernos que pueden ser exitosos. A los que ya fracasaron, lo que te tenés que preparar son los equipos de gobierno para un reemplazo dentro de la Constitución. ¿Hay alguien en el gobierno que piensa igual que puede estar dándose cuenta de esto o no? Yo creo que la mayoría, por eso... ¿En serio? Sí, la mayoría se van. La mayoría se van, ya se dan cuenta que esto... La mayoría se dan cuenta. Pero aparte porque técnicamente es así. Te lo vuelvo a decir, no hay ninguna posibilidad de que este esquema económico... Yo nunca vi tan poca gente en la calle y tan poca gente... No hay ninguna gente en Mar del Plata al mismo tiempo. No hay ninguna posibilidad. Pero además es lo que dijo Fede. Es lo que dijo Fede. Se está quedando la casa. El tema acá, y esto Moreno lo sabe, el tema acá, los que te voltean un gobierno, los que terminan con un gobierno, es la clase media. Y este tipo está metiéndose de lleno contra la clase media. Y es la verdad que la tolerancia. Contra los jubilados. Normalizando que las jubilados. La clase media es la que te mueve la aguja. Y la verdad lo que está haciendo Fede es pauperizando a la clase media. No está haciendo mierda. A ver, vamos a actualizar un tema. La pelea, esta pelea es medio vintage, pero usted tiene información nueva, ¿no? Bueno, esta pelea... Y que lo ha recaudado, y que lo ha recaudado... Se está moviendo la gente. Que dirían el honor. Esto me encantó. ¿Te gustó? Sí, el último duelo fue de Benigno Varela con un periodista. Bueno, aquel sabe mucho de duelo. Ese fue a Sarle. ¿Está bien? El señor Hamilton, ¿cuál fue el último duelo? Increíble. El de Benigno Varela. Contra Mariano Moreno. Contra Colombo contra Jauretche. No, Benigno... El 68. Benigno Varela. Ese fue, pero ese fue un poquitito antes, en el 60 y 16. ¿Está vigente, ¿no? ¿Todavía o ya fue...? No, no se puede, pero estaría muy bueno. Estaría muy buena. La primera sangre tiene que ser. La primera sangre. El primero que le rompe la boca al otro lado. Siempre estuvo prohibido el duelo. Claro, la primera sangre. Siempre estuvo prohibido el duelo en Argentina. Ah, siempre estuvo prohibido. Desde Posadas para acá, desde Gervasio Posadas para acá. Bueno, ahora muy útil no es porque muchos duelos no hay, pero bueno. Para hacer pelea recaudado, y con lo recaudado, en el Lunapark, por ejemplo, lo donen a Garrahan, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, le propongo a ti, ¿no? Yo neguita antes de ganar un juicio, que le puede donar a Garrahan también. Sí, espere, espere, que hay que tener una... Hay un programa paralelo, los chicos tienen un programa paralelo. Tengo un... Al soldado, este es otro soldado, soldado desconcertado. Sí. Pregunta a soldado desconcertado. ¿Le puede preguntar a Guillermo Moreno si es normal que el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto lo haya puesto un empresario? No, creo que es fuerte. Es mucho, un montonazo. Me parece mucho. No, 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 en el tema de las Fuerzas Armadas tiene que tener respeto del caso, pero no sé, la verdad que no lo conozco al que... Hablan... El jefe del Ejército está diciendo. El Estado Mayor Conjunto no es del Ejército ahora. El Estado Mayor Conjunto es un brigadier. Brigadier. Es un brigadier. Javier. Isaac. Isaac. Sí, no, no, no. La verdad que no lo sé. Hay que hacer la manzana, ¿no? ¿Qué empresario está hablando? No, no, no. Persona cercana a un nequeado. Bueno, puede ser... No. Bueno, contacto por el tema de aeropuertos. Exactamente. Bueno, no, le tocaba aeronáutica esta vez, no, no creo. Bueno, puede ser. Opa, que le gusta. Pero no me parece que pase por ahí, ahí un presupuesto menor. Inclusive habría que aumentar muchísimo el presupuesto de la Fuerza Armada. Está enojada, está enojada la Marina porque dice que le tocaba a ellos ahora. ¡Suscríbete al canal!